¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de maravilla y se les estén pasando sumamente excelente. El día de hoy les traigo algo que muchas personas llaman como truquito, ¿no? Porque ya vi algunas personas por ahí publicando que un trucazo de Whatsapp, un nuevo truco, bueno, etc. ¿no? Infinidad de cosas. Bueno, yo les vengo a mencionar que pues es un truco totalmente falso, que no funciona. O sea, realmente no funciona así para que tengan cuidado y no los estén engañando. Vamos a abrir aquí Whatsapp, ¿ok? Una vez que abrimos, mucho mejor. Bueno, lo que esas personas les están comentando es que supuestamente pongan bien atención, así que quédense hasta el final. Que para ver la historia de una persona sin que dicha persona se dé cuenta, lo que tienes que hacer es ir a los tres puntitos, ajustes, cuenta, privacidad. Y bueno, aquí en el apartado de confirmaciones de lectura, supuestamente ellos dicen, ¿no? Que tienes que quitar la palomita de ahí para que una vez que veas, por ejemplo, pues los estados de dicha persona, pues ahí no... O sea, que dicha persona como que no pueda verlos, ¿no? Que una vez que tú terminaste de ver los estados de Whatsapp, ya, ahora sí, puedes ir nuevamente. Ahí ajustes, cuenta, privacidad y volver a activar, pues aquí esta flechita. Pero no, eso es totalmente falso. Porque lo que sucede es que al tú ir al apartado que te acabo de mencionar y después de ver la historia de esa persona, volver a activar eso, automáticamente va a aparecer que viste su historia. Entonces, lo que dicen esas personas es totalmente falso. Y las personas que estén realizando esto para ver historias de otras personas, tengan en cuenta que si ustedes lo hicieron, pues le aparece que ustedes vieron sus historias. Así que no se crean eso que andan, pues, mencionando por ahí sobre ese dicho truquito, ¿vale? Y están cordialmente invitados a suscribirse. Chaito.